Eh, what? Por los minions! Bien, chocala! Jajajajaja Zeri y Renata No me gusta No, no me gusta Nah, ves, mole No, no tiene el flash Vale, ha gastado prender Creo que ha sido Renata Vale, y la sangre a Zeri Bien, ok, me gusta Bien, bien, ok Ah, casi lo he ido Va No tengo flash No tengo flash No tengo, no hay No tengo ni la menor idea de dónde está el Greyser. Creo que se ha quedado feca esta, no. Tan buena no iba a ser. Voy a saber si ves a un enemigo, ¿vale? Cuidado, ten cuidado. Buena, nice. Muy buena, tío. Va por ti, Seria. Y la otra ahí, Renata. Te va el de mida. Vale, estás envuelto, pero... Creo que lo mato. Creo que lo mato. Estoy yendo, pero no tengo E. Atrás, atrás, atrás. No tengo E en 6. En 6, tengo la E. En 2. Tengo barrera. Cuidado. No, no ha sido nada. Eh, what? Por los minions. Bien, chocala. ¿Y cómo ha pasado eso, Renata? Por el chat. Report Botrol. ¡Por 9! Vamos a poner... Guay. No. Ya está, ya está, ya está. Ahora es cuando empieza. Es psicología inversa, ¿vale? Es cuando alguien del equipo enemigo se flamea, preguntarle por qué. Y ahora que se pongan a hablar blablabla y se pongan a escribir e insultarse entre ellos. Entonces, así... No hay que ver lo que hizo Seri. Yo lo veo completamente normal. Vea. Ahora, ¿ahora se pueden poner en el chat los ítems o qué? ¿Lo has visto? Qué guapo, ¿no? Sí, 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 pero... ¿Cómo lo has puesto? No sé ni puta idea. Es la primera vez que lo veo, bro. A ver... No sé, no sé cómo coño se pone. Se agrande el directo, ¿saben? Que envidia. Porque mola guamazo. Que mal. Casi lo he visto. Que mal. Divinio. Me contactillo, luz déjado. Papá, luz déjado. Me cierra bien, el trajado. Bien, te vasiste, de puta madre, no hay la Iker. Matamos a las Renato, si bien, eh. Vale, prefiero que quedármela aquí antes que el otro, así que... ¿Qué hizo, cara? ¡Cadme, cadme, pa! Voy, voy. Ah, bueno, pues yo creí que estaba el otro ahí. Espérate, me acuerdo que me dejaba. Tengo R. No tengo smite yo, eh. Vente para acá y te culo. Ah, ¿qué es? Sabes por qué no te puedo curar, porque a veces sin querer le doy a la otra tecla. Y se me pone la mierda esa. ¿Tiene poca vida o qué? No, no. No, no, digo para la R, no. Como me ha pingueado digo, eh, eh, eh. No, no, digo para la R ni que podría salir. O lo conguer. ¿Cómo hace eso viva y dile? jajaja voy bajando eh yo he baqueado tío pero tengo la R cuentas con mi R voy a guardármelo por si haces die mira creo que está girando bueno espera que puse el rubio uh, te jodió ahí shit bueno el galen esta puede fiora esta jodidisa eeeeh ¿me tiras volte aquí? si tengo la R voy a intentar rotar que me ha visto no, no, no te hace nada, déjalo tiro pa linea lleva aquello eh, cuidado joder el garen va a hacer como que un poquilla molesto ostia la ha matado no se porque coño me ha quitado tantisimo que puto tanteo chaval o rd no, mi R no vale nada no, mi R no vale nada clasho catarina y serea aquí aquí el garen está haciendo mucha pupa ya está arriba no tengo ulti para ir una placa una placa es una placa ya está una placa hay que guardear una placa una placa y una placa bueno no no esta garen otra placa nice vale la renata está atrolando una placa 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 en la placa Gracias por el follow, Fabián, que no lo he tirado antes. Siguiendo, siguiendo. Siguiendo, siguiendo. Quería ver si tenía agua. Me acuerdo con la Ips, hijo de... Puta cata, que asco me da ese personaje, es que es... Oh, que mierda, tío. Que puto sida, tío. Vale, realmente no se ha echado el Drake, por decir. Excelente. Que sida, tío, en serio, la puta cata odio ese champ. Si eso tiene ítems, tío. ¿Cómo quita tanto, tío? Qué asco. Sí, que soy Senna, pero qué cojones. ¿Fiora esta FK? Ah, vale, se está haciendo los crocs. ¿Qué hace? Sí. Pues cierro en esta mid. Oh, nice. Ja, 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 ja. Me está esperando. Ya, ya podemos correr porque vamos. El bicharro ya está mal. Te llevaré al corazón. Gracias por... Te amo, Lewin. Gracias por seguirme. Vale, te sigo. Voy a guardar aquí. Me preocupa acercarse de acá, pero... No, va a ser complicado eso. ¿Dive? Es el... no. Qué asco me da ese champ. En serio. Me da mucho asco. Epa. Me muero. No, voy, 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 voy. No, qué mierda. No, ya. Buah. Buah. Con chiqueta la arriba, eh. Chiqueta. Ya es casi. Eh, la tristeza está sola abajo. Un poco. Ya Lo ha hecho muy bien ahí Me mató con la R Porque haces flash y una si te da la R Me encanta eso Vale, pues nada Un problema se Puta ganen de los huevos Que asco de valiente Tío, porque se pillan personajes como fiebre Si no se las saben jugar, tío Es que si no se las saben jugar es puta mierda Venía por ella otra vez Ah, que mierda Tenía la ulti en 3 segundos Para eso aún así tampoco lo habría matado Es cata, tío Va 5-2 Está rota Que no me quita tu experiencia Que no sea mierda Y todavía Cuidado ¿Cómo corre el hija de puta? La cata Eh, ganeo por detrás No, a mí no, a mí no, a mí no, a mí no Nada, es que no se puede hacer nada, tío No 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 Cuidado, eh, estoy yendo, pero no tengo que ir ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Guau! ¡Qué bugazo, chaval! Ha sido el servidor, ¿verdad? No ¿No? Se me ha quedado la pantalla congelada Y de repente, pa, eh, me ha quedado una kill ¡Guau, chaval! ¿Lo habéis visto, no? Hostia, no creo que sea en mi directo Porque sería el primer fallo desde que tengo un lobo de ordena Nada, soy una otra vez Que se pela contra la cata, que es buena jugando Y, bueno, me cago en la puta ¡Shit! ¡Shit! Vale, bien, al menos, buena Tenemos tres Drakes, eh, como tengas Nos lavamos con Infernal, cuidado Con Infernal, con el... Que grandecito Te curo Vale, se me la hace el heraldo No, no hay... Eh, pero verdad Ya te sigo, ¿no? ¿Qué va a hacer? What? No, no, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Puta madre Puto gané de mierda ¿Qué fiera o será? ¿Qué fiera? Bueno, mirad vos, tío Ya, pero vosotros lo rompen A ver si pueden romper esto, vean Milavil, un saludo Creo que está pasando Desde la actualización Pues mira, otra vez Se me ha vuelto a clashear Y otra vez Eh, 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 eh No me gusta esto, eh No me gusta Jugando su... Su partida Vale, he vuelto, he vuelto Pero no me está gustando esto De que se quede así Bueno, creo que salva el real Bueno, creo que sí Pero a su ahí no Pero creo que salva el real Sin ese juicio Sin la de red Yo creo que habría muerto Que ayude De algo Voy yendo Pero si estás en tiempo Vale, bien, 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 bien Coño A la torre Rábale la jungla de bot A la jungla de enemigos Si quieres Si te quedas Intento activar el modo Delegado en configuración A mi me funcionó En su momento Voy, voy, voy Pero estoy yendo Puto asco Que da ahí Y no ha matado A todos, tíos Está febrísimo No me lo creo, tío El puto escudo Ese ¿Quién? ¿Tiene el puto Eclipse, tío? No me jodas No me jodas, tío Tiene el puto Eclipse Joder, tío Como perdamos Por un puto Aren de mierda, tío No puede ser, tío No puede ser Probando skill La Fiora Va, Fiora contra A la mierda Otra vez Pero ¿Por qué vuelve? Si se había japao ¿Por qué ha vuelto Con la Q, tío? ¿Qué coño le pasa A esta Fiora, loco? Se había japao ahí, tío Se había japao ahí, tío Joder, me tiran guarda aquí ¿En serio? El break, ¿eh? Y ese Es arma Nada, me jodas Nada No lo han hecho ahí Vale, vale, vale Worth it Worth it Vale, worth it Mira que lo he pensado Te lo he pensado A lo mejor no está ahí Nada Pues mira Vale, alma Bien, bien, bien Se puede Se puede, coño A mí hasta me tocó instalar El Hedge Repair Tools En su momento A ver Me ha pasado veces En esta partida No sé Si veo que me vuelve a pasar O algo Y entonces Vale, tengo ese El alma Encima es el de Hedge Que está guapísimo Ah, que está hasta O no te he visto Vale, un tesión Un tesión desde detrás Voy a negar No creo que Vale Retirada No, Swain La cago, Swain Y la RR Hay que no sé para qué Buah, tío No llega a tirar eso ¿Se muere, Figuero? Espera, tengo la W Va a venir alguien ahora Swain No la cago, Swain Quítate, coño Puto Swain Joder A ver Puedo tirar la W E intentar pillar Ala, ponla de antes Cabrona Ahora te he pillado yo Hija puta Te jodes Es que me lo hice Enhorizante Y ya Me piqué ¿Podemos hacerlo? Creo Sí, es probable Sí, sí, sí Va, tenemos al Hedge Además Tengo No, no, no Que no muera Swain Que no muera No Ya la cago Ya la cago Me cago en la puta Ya ¡Ua, ulti! ¡Pum! ¡Buah! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Buah! Te mato O mato la puta ulti Renata Los ataques entre vosotros Lo he matado Ya para la ulti Hostia, que puta Es que la ulti Renata Bueno, una buena teamfight Joder Igual el mic No va tan bien Que digamos No, no, se va como el culo Se va como el culo Si el problema es eso Que el equipo no ayuda Ya sé con cada actualización Los errores Ya, pero es que ¿Lo has visto? Como se me craseó ¿Lo habéis visto? Fue un canteo Un puto canteo A lo mejor A lo mejor No se están esperando ahora Para hacernos la de antes ¿No? Vamos, brazo Ahí, Fiora Sigue puseando Ahí se hacen los crocs Que siga Vale Menos mal Que no me he metido ahí Vale 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 Stuneado Vale Stuneado Te vas a acercar ahí Y te la ha jugado Cabral Si tenía ulti Vamos, corremos Me parece como si tuvieras lag o algo así ¿Quién, yo? No, yo Me aconseja recuerdos de Lord Dominic para Garen y para Zeri ¿Por qué? Si es para tanques No entiendo Tampoco está buildada como tanque Que por vidas de la trinidad ya me he saltado bien Puta Pero me muero Buah, chaval Es la polla No hace nada Espérate, me mato He matado He matado a mis compañeros Es la puta esta tan Roto Ja, ja Que estoy muy roto, tío Estoy muy roto Os he matado Os he matado He matado a mis compañeros Te sientes mal, tío Le lo matas tú Es como hija de puta Renada Y no me fío de fío Así que Voy, voy, voy Me roba toda la jungla El hijo de perra Eh, de first strike Pues no le veo Vale, me he matado a mis compañeros Ah, he puesto maldito Hay que sacar el Drake Si, no, 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 no He matado a mis compañeros No, me ha matado en real Me cago en la puta Renata, en serio Puta ulti Qué asco Tío, me ha matado la puta Renata Tío, todo por volver, por intentar curarme Digo, bueno Y a reales también lo le curo, y no sabía que era enemigo mío Por la ulti Renata, y entonces me ha matado en real Se acerca a mí, pum, toma, hostia Salud, Alonso Vale, Fiora en el menos lo está haciendo ahora, bien en bot Aunque lo haya hecho con el culo de la partida, pero Está ahí haciendo split push, vale, bien Creo que tiene que hacer Nice, 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 nice Fiora tendría que haberse quedado en bot dando vueltas Y entonces a real rompía en mid, pero bueno De vuelta ¿Por qué hace flash? No sé, yo creo que se ha cagado Ha dicho, como es mala flash me mata Aparte lo entiendo Sé cómo se siente Es que no sonó ni medio normal en las hostias esas, tío Que me dan Me vuelen Te llegaré al corazón Gracias por si, me Alonso Un abrazo Algarren, what? Eh, lol ¿Qué hace allí? Ey, Algarren está un poquito No, no, no puedo No llego, no llego ya Estoy yo aquí en top No llego ni coña Estaría divertido, pero no llego Vale, bueno Vale, bueno He tirado una R Nosotros estamos en top Lo mató pa' Uf, qué bien siente A matar a Algarren, tío Hostias Vale, tiene un micro asgaso A ver, en serio Qué asco, tío Yeah Es que Senna es la hostia, tío Me gusta jugar con ella, súper Porque puedes llegar a carrilear, tío 243 Joder, cor Hasta esto que no Joder 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 Tu muerto, niño Vete Bicho He robado la jungla Ya que estoy Hacemos Último varón Vale Yo estoy robando la jungla Así que 120 Vale, varón, varón Vale ¿Está este? me he cagado es que Berly me cago no, 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 que mato a ver, cojo nieblas al menos Toma mía, de aquí el panlenea, chaval ¡Vámonos!